Oye, mi amor, tú no quieres la aventura, pasada en la locura Oye, mi miedo, de pronto, pero me vino sin nada hasta el final Así me diste la dicha de mi vida, oye, mi amor, de pronto, pero me vino sin nada hasta el final Así me diste la dicha de mi vida, oye, mi amor, de pronto, pero me vino sin nada hasta el final Así me diste la dicha de mi vida, oye, mi amor, de pronto, pero me vino sin nada hasta el final Que la locura te va a dar Pero que viera viviendo Aquel rato de esta rubia Pero que no tiene a Jorge Y a mi loco Ay, a los míos, por favor A Dios no te mire la peluca Que me tiene loco, loco Mira que dura, eh Que Dios no te mire la nillo No te mire la peluca De disfrutar De disfrutar a Dios Ay, a los míos, por favor Para que vivan con los curas Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Aplausos!